Este es un museo que nosotros tenemos y que en esta época nosotros lo exponemos para que la gente, los chicos, los colegios lo vengan a visitar. ¿Horarios y días? El horario es a partir de 9 de la mañana hasta 21 horas. ¿Todo de corrido? Todo de corrido, exactamente. Hacemos ese esfuerzo para que todos puedan venir y puedan disfrutar de estos. Hasta el día 2 de abril, hasta después de la maratón. Hasta el mismo día 2 de abril cerraremos 20 horas ese día, pero bueno, queremos que después de la maratón sigan disfrutando del museo y demás. Bueno, ¿qué otras actividades están programadas? Bueno, las programadas por lo que tenemos hasta ahora es la inauguración de la muestra el día de hoy. El día primero tenemos vigilia a partir de las 22 horas, la vigilia en el monumento a caídos, frente a la plaza de las colectividades. Después el día 2, 8 de la mañana tenemos el guisado de la bandera. Ahí vamos a inaugurar en la misma plaza de mayo frente a la catedral un reconocimiento a los caídos entrerrianos, que fue donado por la Secretaría de Cultura de Paraná, y luego al desayuno. En el desayuno, luego de ahí nos iremos al cementerio a rendir homenaje a nuestros compañeros caídos, y 10.30 el desfile acá en la costanera. ¿Cuántos entrerrianos son caídos, digamos? Y nosotros tenemos contabilizados 36 compañeros nuestros entrerrianos, entrerrianos 36 caídos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!